bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa de campo en huayúa en son sonate la casa está construida en un terreno de 2000 varas cuadradas tiene dos cuartos dos baños internos sala cocina comedor amplio corredor área externa con cocina de lengua portón de acceso cámaras de videovigilancia todos los servicios básicos agua energía eléctrica incluido internet el precio de venta es de 180 mil dólares para más información al más 503 79 45 90 9 dale me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos